Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estamos en el parque Avila Camacho, estamos aquí en el centro de Guadalajara, estamos a unos escasos metros de Plaza Patria y todos los que viven en Guadalajara deben de conocer Plaza Patria, así que ya sabrán que estamos muy cerquita de aquí, de hecho al fondo tenemos la estación del metro, tenemos ciclovía, tenemos muchas formas de llegar al parque y hoy es el primer día en el que se va a abrir este parque para la pesca deportiva, estoy muy emocionado porque estamos al 25, es nuestro regalo de navidad y para todos los pescadores de Guadalajara vamos a poder venir aquí, no sólo a pescar nosotros, a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a los chavos, a todos los niños, a pescar en un parque tan cercano de a todos nosotros pues, este parque llevó mucho esfuerzo, llevan ya muchos meses trabajando en él para que tenga lovinas de buen tamaño, ahorita la lovina que me dicen que es más grande es que está alrededor de los 2 kilos, entonces pues sí hay animales de buen tamaño, de hecho pues hay varias reglas que vamos a tener que seguir, o sea las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que sepan, y pues bueno, ahí está, de hecho parece que creo que están pescando ahí atrás, pero bueno vamos a darle para ver cómo nos va, ya están ahí, vamos a iniciar a pescar con este pequeño Swimbait, este Swimbait si no me equivoco la cabeza es de 2 gramos y medio y el plástico es de 5 centímetros, tenemos la línea transada de 6 libras, la Daiwa preso que ya conocen que es ultra ligera y el Penfield 3 con la línea transada de 6 libras, entonces pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a liberarla, vamos a liberarla, ahí vamos, captura y libera como debe ser, gracias. Con qué estás tirándole, con ese, qué raro que estás tirándole a eso wey, pero ahí está otra, miren, otra lovina, ya son de las que ya nacieron aquí, de las cruzas de aquí, muy chiquito, te pasan los pinzas, ahí está la cosa. Y bueno, me parecieron atacando ahí a los Swimbaits, igual allá también todos pescamos con algo similar, pero pues bueno, ahí voy de regreso. Vamos a seguirle ahora con este plástico, es como un, pues le dicen como una criatura pues, este es uno de Rage Tail, vamos a ver cómo nos va, vamos a iniciar aquí en este plástico de pasta. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Ahí está, está medio complicada la pesca, la temporada, el agua está súper, súper fría, eso también es un dato a considerar, pero la pesca no tiene que ser fácil, ¿no? Entonces la verdad es una muy buena opción. Se va a poner un buen reto, ¿verdad? Yo creo que en todas las regiones va a ser un reto, va a ser... Exactamente, es un muy buen reto el salirte de lo que estás acostumbrado a pescar y pues tienes para utilizar un montón de técnicas, señuelos, etc. Sí, muchas veces creemos que cuando están en un laguito, en un estanque, pues no cuenta igual, pero pues aquí sí va a ser, yo creo que va a ser un muy buen reto porque esperemos que vaya a tener mucha gente todos los días y si tiene mucha gente todos los días pues se va a poner buena la pesca, va a tener mucha presión en el lago y esperemos que les vaya bien aquí. Pues así es, los esperamos y cuando quieran darse una vuelta aquí estamos. Ahí nos vemos pues, suscríbanse al canal, denle like y ya saben. ¡Gracias!